hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa y pues con la noticia que acabo de llegar al distrito federal me encontré con que tengo aproximadamente 17 paquetes así es que vamos a hacer un unboxing va a estar un poquito crazy porque si nunca había hecho un unboxing tan grande no y este pues entre paquetes chicos y paquetes grandes y verás ver en verán no tengo un súper puter para empezar a darles crank vamos a empezar quiero mandar saludos a san luis y agradecer todas las atenciones que tuvieron conmigo durante este mes que estuve allá muchas gracias a blanca estela a ricardo a leslie y a mi papá que me soportaron por un mes y no es nada fácil y pues muchas gracias por todo y pronto estaré por allá otra vez pero nada más que tenga vacaciones y vamos a empezar con este paquete vamos a ver qué es hacerle una bajita aquí y ok ya sé que son esto de aquí señores son unos lentes para el celular para este el fish eyes un macro creo y y su agarradera y su fundita para guardarlos ok vamos a ir poniendo los paquetes por aquí así este nada más venía eso en este paquete ok vamos a ir tirando la basura de aquel lado que de por sí tengo un tiradero nos estuvieron diciendo vamos a abrir este otro paquete a ver qué es lo que tenemos aquí este la verdad es que me la pasé bien en san luis estuve a gusto y nada más que si ya estaba medio aburrido porque pues bueno ya saben que la gente tiende a aburrirse no y aquí lo que tengo ya sé que es son unos eh tamagotchis no sé si recuerdan aquel juguetito donde tenías un animalito y tenías que cuidarlo se ven padre se ve bonito voy a destapar este nada más para ver cómo viene tratarle esto y ver qué hay este ahí viene un poco mal fabricado pero no hay que exigir tanto por lo que salió a cuenta este este y funciona bien la verdad funciona muy bien este espero poderlo apagar si no al rato lo apagaré vienen tres pedí tres tamagotchis de hecho viene uno rojo uno amarillo y debe de venir uno azul si no mal recuerdo aquí está el amarillo y aquí debe de estar el azul efectivamente viene uno azul ok lo voy a poner por acá y ya saben la vasera la voy a tirar no viene nada más en el paquete no vamos a tirar el envoltorio vamos a pasar con este otro eh les digo que la verdad no sé ni qué me ha llegado estuve fuera un mes si llegué y vi que había un buen de cosas ok estos son cables que de hecho los pedí en si son cables para iPhone y para bueno trae la conexión del iPhone 5 y trae la conexión del de mini USB de este lado trae la de USB y de este lado trae la de iPhone no sé si se apreció y uno uno le levanta aquí así y ya trae la del conector micro USB está está súper bien pedí de hecho de estos pedí cuatro y vienen dos hay que ver si en algún otro paquete vienen más la basura para allá vamos a abrir este otro a ver qué es lo que viene este este ah este también está genial esto de aquí es una lamparita para el celular de hecho no lo traigo conmigo debe estar por ahí cargándose esto se conecta en donde va el auricular y son unos LEDs y por lo que veo trae botón de encendido y apagado y trae un autorregulado este ya les haré los checaré y probaré todo y les daré una pequeña reseña trae aquí para cargarse trae ahí su centro de carga entonces supongo que trae una batería esto está muy bien muy padre trae aquí su cable para cargar está súper bien ok vamos a ponerlo por acá el tamagotchi ya está molestando hay que tener hambre me da igual vamos a abrir este otro por ahí encargo hay unas memorias USB entonces a lo mejor en una de estas viene según son de un terabyte voy a checarlas voy a probarlas a ver qué tal salen y si funcionan pues a ver que yo eh hablando de las memorias irónico no son color plata según son de un terabyte hay que ver qué tal salen son metálicas basura vamos a ver este otro este viene así como en una cajita ok este y debe de ser bueno según yo la funda sí es la funda de mi celular mandé a comprar una bueno compré una funda por internet para mi celular porque la que traigo no está mal pero pues ya me aburrió y se ve se ve muy bien es muy padre no sé si traigo algo más la caja espero que no porque ya la vente por allá es como de piel entonces le da otro acabado y se ve se ve bonita la verdad ya la probaré y les diré qué tal qué tal ala o qué tal se adapta al celular estos los voy a guardar porque es divertido reventarlos desestresa reventar ese tipo de cosas vamos a abrir este otro paquete ok esto ya no está funcionando muy bien ok justamente le acabo de dejar una de estas a mi papá este y en la esperanza que llegara la otra qué bueno que llegó es para guardar la vez pasada ya les había enseñado es para guardar este pues los cables de de carga y bueno yo también guardo aquí mis USB mis memorias USB y están muy buenas estas para transportar las cosas opa ya para la basura vamos a ver qué más tiene esto de aquí esto de aquí es ok es otro de los 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 multilentes nada es que este viene un poquito más completo usted sólo trae dos dos lentes sólo vienen dos y aquí al parecer vienen tres entonces hay que ver qué tal si de hecho aquí vienen tres estoy viendo igual viene con su ganchito no también también viene dos es algo raro lo que pasa es que es divisible ok vienen tres y ya aquí vienen los tres lentes ya caigo la verdad es que es la primera vez que tengo de estas cosas entonces me he estado haciendo muy fanático hacer fotografías hacer cosas así entonces pues decidí encargarlos y pues de paso le encargué unos a mi hermano para que luego diga para que luego no diga que soy mala onda no bueno esto es basura vamos a tirarlo esto es desestresante esto es basura vamos a ver qué más tenemos por aquí ok ok está súper grande pero bueno esto de aquí es un un adaptador para la cámara aquí entra esto entra esto aquí me imagino no sé cómo vaya la verdad desconozco cómo se arma ya aprenderé a armarlo algún día supongo ah y esto va aquí y esto va aquí y esto va aquí se enrosca la cámara y esto va en el cinturón entonces uno puede agarrar y hacer clic y guardar su cámara hacia el costado para no tener que andarla cargando en mano o cosas así voy a ver qué tan funcional es a ver qué tal sale la verdad con basura por allá vamos a abrir el siguiente paquete hasta ahorita llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquetes perdón déjenme decirles que pues van a ser como 6 y media de la mañana llegué directamente a hacer este unboxing tengo sin dormir pero pues así es esto ok este es otro tipo de escuche también había encargado este es para alguien en especial este en color rosa es para guardar igual pues cables audífonos ¿no? cualquier cantidad de cosas ok lo voy a meter aquí y lo voy a entregar lo voy a poner por acá ya no caben las cosas aquí eh si me llena un poco mal la voz es porque igual eh cambio de de lugar vamos a abrir uno un poquito más grande entonces vamos a ver qué es esto de aquí creo saber qué es porque pues de hecho vienen dos entonces si se que es esto de aquí lo voy a sacar así nada más tentativo para que mi madre de medio lo vean es para la patineta ok se pone aquí la patineta y pues la puedes transportar libremente a donde quieras está cuanticurioso el de payaso ¿no? vamos a ver pedidos por favor uno es mío y otro es del japo este de hecho de ellos vamos a hablar un poquito en sunskate a ver qué tan funcional son y qué tal qué tal salen ¿no? la verdad yo todavía no tengo mi patineta pero pues yo creo que en un par de necesitos voy a adquirir mi patineta vamos a abrir vamos a abrir este otro también está algo grande ven muy protegidos eso es muy bueno vamos a aventar la basura por allá y esto de aquí si no mal me equivoco aquí está justo lo que esperaba esto de aquí señores es una nueva cámara una cámara deportiva la pedí precisamente para ver qué tal salen bueno estuve viendo videos y todo y vi muy buenas cosas de esto según viene a full hd shalala shalala vamos a ver qué más nos trae la cajita ok hay que apretarle aquí para destapar y poder acceder a la cámara no sé por qué ponen esto tan difícil ahí está entonces ya podemos sacar de este este es para sumergirle en el agua este de aquí es un para sumergirle en el agua trae uno para ponerse en un tripié trae su cable para carga trae el de la bicicleta este supongo que también es como para ponerlo en algún lugar de cámara algo así trae sus bases para con pegamento 3M trae una bandita para la cabeza y estos son los adaptadores estos son donde va la cámara si si quieren poner alguna otra cámara en alguno de estos adaptadores lo pueden hacer gracias a esto está genial voy a guardar todo así voy a meter la cámara no creo que traiga batería oh que sí sí trae me sorprende ya trae la ranura microSD hay que ponérsela eh pues la verdad se ve se ve genial no sé si alcancen a percibir se ve genial nunca he tenido una cámara de estas así es que hasta la primer cámara y después traeré un video grabado con ella a ver qué tal igual estoy hablando un poquito más bajo de lo normal de lo que acostumbro acostumbro hablar pero pues también están durmiendo y entonces no quiero despertarlos y que se vayan a molestar no digo no habría por qué se molesten verdad pero más vale prevenir no les había comentado que voy a ir a Guadalajara y probablemente me lleve las cámaras para tomar hacer varias tomillas por allá vamos a abrir este otro paquete a ver qué viene he pedido bastantes cosas y pues ya llevamos bastantes paquetes abiertos todavía nos falta un par más esto de aquí es ah ok esto de aquí está también genial me encanta que vengan con este huele huele tan genial esto de aquí son lentes de tipo relojero trae ahí una cinta para poderlos asegurar y traen diferentes lentes intercambiables para poder ver ver bien poder acercarse yo los ocupo sobre todo para soldar y ese tipo de cosas ok este se ven se ven buenos no son de muy buena calidad son plásticos al final del día y trae aquí sus lentes sus piezas intercambiables para poderlo cambiar dependiendo la 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 especificación que quieras ponerle trae un por 10 un por 20 un por 15 y un por 25 los acercamientos que trae este ya los lo probaré más adelante y ya les diré qué tal sale la verdad este a ver qué tal qué tal nos funciona no como ya les había comentado me dedico a reparar cosas entonces estos estos lentes son muy útiles tenía unos los tengo ahí de hecho nada más que pues no sé como que no me gustan mucho son muy estorbozos y vi estos anunciados y dije pues vamos a comprarlos a ver qué tal qué tal me funcionan se ven bien entonces vamos a ver qué tal qué tal nos jalan esto desde aquí vamos a ponerlo por acá esto lo tenemos aquí dos paquetes más para abrir y vamos a abrirlos a ver qué más nos llegó eso de aquí sospecho que es y por cómo suena ya sé qué es es un puzzle o un rompecabezas un laberinto de hecho la caja viene súper deshecha pero bueno uy viene maltratado no, no, no viene maltratado la caja nada más es la caja que viene y deshecha es un pequeño laberinto en forma de esfera soy muy fanático de los laberintos rompecabezas los cubos de rugby entonces me va a ser muy entretenido ocupar esto es plástico entonces no está tan mal hay que ir pasando los puntos con cuidado al parecer tendré que checar más o menos cómo se hace a ver qué show pues bueno esto propio y eso es todo basura y esto de aquí espero que sea lo que andaba esperando también y sí sí lo es afortunadamente ok es un paquete que venden esto de aquí es una mochila para las cámaras una mochilita de hombros un poquito más completa que la que tengo la verdad aquí pienso guardar ya bien mis cámaras tengo esta de video con la que grabo esta nueva y tengo una para fotografía y trae sus espacios para poder poner ahí las cámaras los lentes cables trae otra otra fondita y venía junto con este otro este de aquí bueno ya la vez pasada les enseñé uno es un portasim o digo portasim porta SD sirve para guardar las SD las micro SD son muy muy útiles la verdad y pues creo que ya es todo sí es todo espero les haya gustado el unboxing duró un poquito más de lo que estamos acostumbrados en el canal y pues bueno ya estoy otra vez aquí en el distrito me pondré en contacto con los chavos para poder empezar a hacer las grabaciones de los programas que les gusta y pues reitero muchas gracias quiero agradecer mucho a a Blanca Estela a Ricardo y a Leslie y a mi papá que me tuvieron un mes ahí en San Luis me soportaron digo no di mucha lata pero aún así muchas gracias por todo espero volver y pues ya saben cuando quieran venir a aquel distrito son muy bien recibidos esto ha sido todo yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la próxima chaquetos chavos chavos Gracias por ver el video